hola amigos que tal bienvenidos a un nuevo video de este canal en esta canción les voy a enseñar como instalar march en un smart tv fácil y sencillo te vas a la opción de tu tienda de aplicaciones de smart tv te vas a opciones de vídeo o si no te vas a opción de buscador y ahí esta vez mira ahí la nueva plataforma march ingresamos ponemos en instalar y ya instalar el toque ponemos en abrir y ahí te puedes suscribir o hay opciones que ingreses con tu proveedor o si no también opciones que ingreses con tu cuenta con tu cuenta anterior de march ahí está si lo ponemos al saltar todas las cookies y te vas al último iniciar sesión y ahí puedes ingresar ya y amigos si te gustó el vídeo dale un like suscribirte de canal muchas gracias